Hola, bienvenidos a un nuevo video. Entre los momentos más fascinantes del embarazo, cabe destacar sin duda los primeros golpecitos que se sienten en la barriga. Según pasa el tiempo, los movimientos son más regulares, los golpes y patadas más intensos. En este video aprenderemos cuándo empiezan, cómo se sienten y cómo son. Así que comencemos. El test de embarazo positivo y la primera ecografía son las primeras pruebas que demuestran que estás embarazado. A través de la ecografía, el médico puede detectar claramente los primeros movimientos del bebé a partir de la semana de embarazo 7 o 9 y mostrarlos en el monitor a los futuros padres. A pesar de que el feto solo mide unos centímetros, ya se mueve enérgicamente en el líquido amniótico, aletea los brazos y las piernas. La mamá y naturalmente también el papá están deseando empezar a notar los primeros movimientos de su bebé. Muchas embarazadas describen estos primeros movimientos como un ligero temblor, una caricia o un mariposeo. Algunas describen el sentimiento con palabras de entusiasmo como parece como si tuviese mariposas o un pececito en la barriga. Estos son algunos indicios de cuándo se empieza a notar algo. 1. Las mujeres que esperan a su primer hijo lo sienten por primera vez entre la semana 20 y 22. El momento exacto en el que se notan los primeros movimientos del bebé dependen principalmente de la localización de la placenta y el grosor de su pared. 2. Las mujeres que ya tienen hijos empiezan a notar los primeros movimientos a partir de la semana 18. 3. A partir de la semana 24 o 25 los movimientos empiezan a ser más intensos. Boxea, patalea y da volteretas en el líquido amniótico. A veces incluso tiene hipo. La mamá nota como su barriga se estremece con cada jefe. También puede ocurrir que pase un día entero sin que la madre sienta nada. 4. Hasta la semana 32 los movimientos del bebé van ganando en intensidad y frecuencia. Cada vez más se pueden ver y sentir protuberancias en la barriga. 5. Hacia el final del embarazo aparentemente disminuyen los movimientos intensos del bebé. El vigoroso boxeo en los laterales y las pataditas en las costillas dan paso a una sensación de empujar y estirar. Eso se debe simplemente a la falta de espacio. Es importante que sepas que un bebé sano no se mueve de manera interrumpida, sino irregular a lo largo del día. A veces solo dura unos segundos, a veces el pequeño se ignacia de más de una hora. El bebé en la barriga, al igual que el recién nacido, tiene su propio ritmo sueño vigilia. Tampoco se puede predecir el número de patadas. A lo largo del embarazo, sin embargo, la mayoría de las mujeres se acostumbran al ritmo de movimiento de su bebé y notan así si todo está bien. Antes de continuar, déjanos en la cajita de comentarios en qué semana de embarazo estás y si sientes a tu bebé. Y ya que llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte y regalarme un like. Si quieres animar para que tu bebé se mueva, te podemos dar algunos consejos. 1. Música para bebés en el vientre. Simplemente hacer con los auriculares un juguete musical para bebé a tu barriga. Los bebés en la barriga son muy receptivos a los sonidos musicales y te pueden servir más adelante para calmarlos con la misma melodía. 2. La voz del padre. Este es un truco clásico, pero la voz del padre puede hacer milagros para que el bebé se menee dentro de la barriga. 3. Azúcar. Este truco es típico que te dicen en las sesiones de ecografía para anotar a tu bebé. Hay que tomarlo con cautela, ya que el azúcar en exceso puede ser perjudicial. 4. Masajear la barriga. Quizás este truco sirve más hacia el final del embarazo, cuando se tiene la barriga muy grande. El caso es que a través del tacto se puede hacer que tu bebé se mueva. 5. Acuéstate sobre el lado izquierdo, apoya la barriga en una almohada y espera un rato. 6. Siéntate, pon los pies en alto, relájate y espera. 7. Siéntate tranquila en la cama o en el sofá y da pequeños y suaves golpes en tu abdomen mientras le hablas y le cantas. 7. Si aún con estos consejos están inseguros sobre el bienestar de tu bebé, pueden consultar en cualquier momento al médico o a la comadrona. En la mayoría de los casos, basta con echar un vistazo rápido al monitor de la ecografía o medir los latidos del bebé para saber que todo está bien. 8. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y darle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!